Recuerda chicos que si compráis esta skin o cualquier otra skin de alquiler de objetos, sobre todo las skins de Halloween Siempre utilizando el código sin sangre, que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente, código sin sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Fortnite Pesadilla 1 En esta misión lo que tenemos que hacer es recorrer cierta distancia en la idea usando la escoba de bruja Así que bueno, ahora buscaremos este objeto y haremos la misión Pero antes que nada, si no por aquí, suscríbete que así ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y bueno, a completar la misión Bien chicos, nos dirigimos a carretes conservados para conseguir la escoba de bruja lo más fácil posible, ¿vale? Que se irá comprándosela al peli esqueleto Así que conseguimos por aquí una armita Y a peli lo encontramos Hay un bot, pero está aquí justamente Así que hablamos con él y como podéis ver nos vendrá una, ¿vale? Es un objeto mítico y es la forma más fácil de conseguirla, chicos No sé si por aquí los calderos de esto o algún sitio de esto saldrá más fácilmente también a lo que ven siendo Pero supongo que también habrá sitios donde encontrarla, como por ejemplo los suelos y tal Pero yo, la única forma que he visto de encontrarla ahora mismo, a mí me ha salido, es así, ¿vale? Hablando con este personaje No sé si con este otro también nos lo otorgará Pero parece que no Así que lo que hacemos ahora es volar Y ya está, así poco a poco iremos completando la misión con él, ¿vale? Y nada más, chicos Espero que el vídeo os haya gustado, gente Dejen un like Y sobre todo, Código Sin Sangre El apoya a un creador Que se ayudará muchísimo a mi canal y a mi contenido ¡Chao!